y hoy ayer fue nominación de la casa de los famosos los miércoles son de nominación hoy esto como me ha recordado mi adolescencia bueno no ya siguen saliendo de mi adolescencia entre mil inicios ahí los 17 por ahí 18 cuando yo veía estos programas yo creo que era súper fan y me compraba mi pizza y me van a ver el programa para el programa domingo con mi mamá los miércoles de nominación y los domingos de expulsión que era el mismo formato y me acuerdo que nos reuníamos prácticamente o sea así de que vamos bueno con mi mamá había muchísima televisión pero había programas donde había hasta este cómo se dice hasta botana extra no en este caso una pizza era como órale no cuando dominos era buena cuando llegaba en menos de 30 minutos sí y aparte sabía riquísima te acuerdas cuando llegaba en menos de 30 o era gratis sí claro que ahora he pedido y hasta ahora y media dos horas tardan en llegar a toda fría la pizza 38 grados en delicias dice gloria ahí te digo quién da más quién da más quién da más bueno los nominados son raquel vigor quien ha sido llamada el mueble de la casa fue nominada evidentemente pues porque desde el principio siento que no ha hecho tanto clic no luego está cerca que es como brava como intensa como directa como no tan carismática la verdad y luego está excelsa que ha sido como una mujer muy temperamental dentro de la casa me parece que ha perdido el control muchas veces o sea y apenas llevan muy poco tiempo y ella obviamente tiene que ver con la menopausia que ella misma ha revelado dentro del show ella misma ha dicho desde el principio dijo yo estoy entre subidones bajones y porque está medicada y entonces dice ella misma decía aquí voy a vivir muy intensamente me van a ver muy muy intensa no y ella misma ha dicho que loca estoy no vamos a porque pasa de un humor a otro y tiene mucho delirio de persecución entonces bárbara también fue nominada que ya fue nominada con muy pocos puntos realmente lo que sucedió y ahorita vamos a eso es que hubo una cuestión ahí una sanción y nicola nicola también está nominado él yo creo que también por ser mueble no o sea es alguien como pues no aporta mucho no me importa mucho nominarlo puede ser pero yo creo que también lo nominaron porque saben que no se van a ir sergio y poncho ya les tiraron dos veces sí y no podían nominar a los otros dos no pero es que acuerda bueno vamos a esto lo que pasa es que ayer hubieran estado nominados ellos por los puntos que le dieron cerca y este cómo se llama quién y quién hubiera estado nominado poncho o si serio sobre no poncho ser que iba como con dos puntos o algo así así cierto no bueno total que lo sancionaron no porque cumplieron el complot cumplieron el complot del cielo y el infierno si el infierno había dicho vamos por españa es decir por jorge porque es español sí y lo cumplieron y entonces a ellos les quitaron esos cuatro puntos que le habían dado eso eliminó a jorge de la nominación no lo quitó del porque hubieran sido como seis siete puntos y también por supuesto les quitaron puntos a los del este a los del cielo porque también cumplieron ellos nominaron a nicolá y nominaron a sergio y pues se pusieron también de acuerdo de una manera bastante burda pues como que les está valiendo no a los a los del cielo pues a los dos yo a los los veo muy descarados haciendo complot o sea ayer estaban hablando de que no pues dice el niurquito no pues yo di como quedamos a esto o sea que parte de esto es porque no saben que está habiendo consecuencias no se explican por qué unos están nominados y otros no porque hubo complot pero ellos no saben que que la jefa los supo y entonces los castigo mira carla figueroa nos manda dos dolarotes saludos mamalones se les quiere mucho a caray ahora como como dice está como wendy wendy oye me están pasando de último momento que bárbara entró al confesionario está muy mal estaba hasta temblando y no para de llorar porque no le gustó como le respondió cerca te digo bárbara de verdad bárbara está fuera de control en este reality yo no sé si regularmente es así temperamental este o realmente la la situación tan extrema en la que están es la que la está pues la está poniendo al límite no anoche ella se enojó muchísimo se siente traicionada o sea anoche gritó ni hoy dijo este gracias cuarto por la nominación pero en el caso de dónde vino la nominación pues de apio de apio y de barbie barbie sí barbie le dio un punto y apio le dio dos pero cerca no la nominó oye apio a ver a ver vamos con apio apio a mí me parece un personaje medio siniestro si yo siento que apio es una persona sabes ayer le le contaba yo a un amigo le decía que siento que su personalidad es como de estos gurús falsos de estas personas que dicen estar muy conectadas con algo con la divinidad o con dios o con algo pero al final son son muy demonios así lo siento yo siento que tiene un lado oscuro me parece siento que es de los más manipuladores dentro de la casa y de los más hipócritas dentro de la casa porque justo a no ante noche había hablado con con bárbara se notaba como si había tenido como una pues sí una empatía con ella y todo y la nomina la aventó ayer la ve avienta a pesar de que el cuarto de infierno no quería aventarla ellos no querían aventarla entonces ahí y tú ves como 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 se comporta siento que siento que es una persona con muchas máscaras tiene muchas máscaras encima nada más que es como sigiloso y entonces como que no está tan tan a la vista de todos la gente siempre se le va en contra cerca no a por porque es como más directota y avienta las cosas pero apio no canta malas rancheras como decimos en méxico tiene un lado oscurillo oscuro y siento que es muy clasista igual que poncho porque todo mundo dice poncho es un mamón pues yo siento más clasista apio perdónenme a poncho es muy divertido en muchos momentos pero yo siento que apio es mucho más menos en la casa a wendy a wendy pues si es su compa así pero a sus espaldas que te digo que es sigiloso es es como una culebra o sea parece como que no existe pero si existe pero manda mala vibra pero no sé no sé no es una personalidad que a mí me guste me da de hecho me da cringe dice de castro que no inventes que no traiciona a nadie que él siempre dijo que nominaría a bárbara porque bárbara lo nominó a él a él y ha estado hablando muy feo a sus espaldas ajá pero no usa la palabra traición lo que lo que creo que es es una persona con cuando sí sí me parece que es maquiavélico o sea siento que es maquiavélico y no no es tan frontal no es tan honesto este y sí me da es una personalidad de esas que me dan cringe tú lo nominarías sí que salga pero así de que o sea es alguien a quien no me acercaría porque siento que no es real así lo veo yo siento más real lo que pasa es que vivimos en una doble moral constante entonces la gente dice es que cerca es de lo peor pues sí pero puede ser pero también es muy frontal todo lo dice todo se los dice ahí se los está diciendo en la jeta no o sea aunque no les guste lo que les dice por ejemplo a este a a sergio no le gusta evidentemente que maneje este rollo de que si es misoginia o que no que no es misoginia porque es un concurso de personalidades y estoy de acuerdo con él pero se lo dice ahí se lo está diciendo ahí los tiene al lado no en cambio siento que apio es mucho más macabro de lo que es un chinga que edito dicen por aquí así se dice en méxico entonces así está el asunto ya verán que apio puede puede dar una sorpresa con el paso del tiempo y la gente lo va a ir cuando cuando vea la los de su entorno como es siento que es un falso gurú ok betsy aguilera nos manda un super chat dice 129 pesos hola los alcancé en vivo saludos mis amores bellos dios me los cuide sigo siendo su seguidora y los veo grabados todos los días muchas gracias betsy hay muchísimas gracias hay pues yo creo que es al final de cuentas pues las labores de mamá o del trabajo y ya nos ven cuando tienen oportunidad que apio es venenoso ahorita está hablando de bárbara dice carla ok ya verán mustio ya verán si en sus adentros apio no le cae en gracia todo lo que es wendy y que él quisiera ser libre como wendy dice al once bueno ahí sí es mira ahí hay una cosa pero la gracia de wendy de la comunidad gay no se expresa también el otro día dijo algo así como yo no pertenezco yo no me no me identifico y dices a ver vamos a ver acuérdate que él tuvo un serio problema en la más draga él tuvo un serio problema en ese reality show este y saben que fíjense muy bien en las capturas que salen en los diferentes memes porque hay muchos memes de apio que se toma como simpático pero analicen lo mejor cuando cuando hace caras a espaldas de wendy chequen muy bien sus caras porque son muchas veces en las que su rostro o sea él sabe que ella es la persona más popular de esa casa evidentemente no se la va a echar encima no se va a echar encima a medio mundo él lo sabe pero siento que en el fondo puede haber un poco de transfobia además este rollo de te voy a cambiar te voy a sofisticar que le estaba diciendo el otro día no ella no pidió sofisticarse es como el otro día ella le dice a poncho poncho es que yo no te estoy pidiendo consejos para maquillarme porque poncho le decía es que te vas a ver más bonita así le dice pues es que yo no te estoy pidiendo consejos para maquillarme yo me maquillo como yo quiero este y si la gente piensa que estoy exagerada pues muy mi rollo no es una mayor de edad tiene 29 años no no manchen no es no es un adolescente y apio está con esta intención de cambiarlas pero nadie le pidió sofisticarla no o sea ella no ha pedido refinarse ella simplemente es como es no entonces híjole yo creo que ahí hay muchas cosas que están de fondo de apio que siento que con el tiempo se van a destapar ya verás ya verás aparte a ver ahorita se ha salvado mucho de la nominación porque ha tenido dos veces inmunidad en la primera semana y ahora lleva dos inmunidades por eso se ha salvado también ser el líder no ajá ok bueno cómo va la encuesta quién quiere salvar de los de la casa de los famosos sigue a la cabeza bárbara aunque bueno y ahorita que está llorando yo creo que más van a subir sus bonos y al final raquel en segundo lugar nicola y en tercero cerca con 12 por ciento ahora también se enojaron en redes sociales con apio por esta cuestión de criticar a nicola y de decir que él piensa que que es este gay de closet y que no es este o sea que no es heterosexual como lo es que no lo es él ya dijo que es pansexual pues sí pero este dice que es gay él dice que es gay es lo que ha dicho apio y en las redes sociales lo tundieron le dijeron que que él no es nadie para revelar o no para opinar o no de lo que es o no nicola no o sea finalmente este ayer también lo que vimos es que emilio de alguna manera se le va a salir del del guacal a a sergio mayer no yo no sé en qué momento sergio mayer pensó o sea en qué momento su mente decidió que él era el el jefe ahí el papá de emilio no el que le tiene que hacer caso por la edad pues si entraron como participantes y como competidores pues es porque están en igualdad de condiciones ahí no importa la edad no importa el género en qué momento habrá decidido él eso porque ayer era de no es que nosotros te vamos a hablar por todos pero ni les pregunta y les dice oigan están de acuerdo que apoyemos a bárbara están de acuerdo que hagamos esto no él toma las decisiones él dice es esto porque es esto y se aguantan todos no entonces yo creo que también eso es una es una bomba de tiempo porque ahorita tienen 15 días más o menos o algo así entonces imagínate nada más esto esto va a durar mucho más entonces va a explotar la gente no ya emilio yo lo veo como diciendo yo no tengo por qué hacerle caso pues claro que no ah porque ayer les dice si me si me nominan a mí a mí no me salven a mí no me salven salven a bárbara salven a alguien o sea a mí no me salven y lo dice emilio pues es que eso no te corresponde a ti exactamente o sea yo voy a salvar a quien yo quiero no se lo dijo en su cara porque evidentemente emilio tiene 20 años y no se va a enfrentar a este viejo lobo de mar que hasta con las miradas los quiere dominar fernanda vázquez nos manda súper chat 129 pesos te saludos chicos lo que no entiendo es por qué la gente ahora ama a mayer y semanas pasadas lo diaban me cae súper mal es súper prepotente lo que no entiendo es quién lo ama esto es algo muy interesante que yo he estado analizando en mis en mis adentros y creo que la televisión siempre es un es un espejo y es un reflejo del momento en que la sociedad vive si revisas los ochentas y revisas los setentas vas a encontrar muchas cosas que te van a dar un contexto social y en este caso específicamente de la casa de los famosos de televisa creo que ha cambiado mucho el discurso y la forma de ver las cosas si en en el primer big brother se eliminó a una mujer con una sexualidad tan abierta como la mapacha y se eliminó a una mujer que hablaba muy fuerte como a salia esas cosas que en ese momento fueron catalogadas como los grandes errores de ellas hoy son los grandes aciertos porque wendy todo el tiempo habla de su sexualidad es 10 veces más fuerte lo que dice wendy que lo que decía la mapacha pero hoy eso lo aplaudimos lo cual estoy estoy como se dice de acuerdo pero en el caso por ejemplo de la personalidad de asalia tan agresiva que era mal vista en aquel entonces hoy es bien visto un poncho hoy es un bien visto un mayer precisamente por esa actitud creo que es un reflejo que en las redes sociales la mayoría de las personas que opinan muchas veces pues obviamente opinan con libertad no y a veces se les van a la yugular a los personajes de la farándula es decir la ahorita esto es lo que vivimos a lo que estamos viendo en la casa este apoyo hacia estos personajes tremendos siento que es parte de lo que vivimos en redes no exacto como dice esto un reflejo daniel sánchez tienes toda la razón ya quitaron a diego de erice y no dijeron ni porque en las galas es cierto se logró lo que pedimos se logró aquí muchos pedían que se fuera galilea sí pero aquí lo pedimos aquí dijimos y cómo es que la sola y cómo estuvo anoche galilea bien yo la sentí bien relajada la sentí más auténtica más suelta más chistosa no pero definitivamente creo que galilea tiene que estar sola en las galas o sea galilea y que lo en el resumen de la semana este diego con odalis y nada que tenía gripe el diego tiene como vino domingo ahí está este entonces bueno yo ese ese me pareció un súper acierto que por cierto en redes sociales circula un vídeo en donde aseguran que galilea montijo le envió un mensaje a paul stale una seña que cuando se hizo así era una seña para él y luego cuando cortan la transmisión o sea la quitan a ella de la pantalla de la casa él hace también así y entonces dicen que tal vez se pusieron de acuerdo previamente y era una señal de algo algo le quiso decir eso es lo que las redes sociales dicen si se ve sospechoso que los dos hagan el mismo movimiento o sea que ella haga un movimiento y al terminar ella de pantalla él haga el mismo movimiento y qué sería que le pregunten pues a lo mejor de del complot o algo así de cuídate de ajá o cuídate por algo no sé porque si está raro eh o sea si lo analizas dice si está medio extraño y recordemos que son grandes amigos grandes amigos desde hace muchos años bueno betsy aguilera nos manda otro super chat 129 dice según carvajal mayer firmó un contrato por estar varios programas y por eso no va a salir no lo dudo te voy a decir por qué porque si en otras casas han pactado comunicaciones con el exterior han pactado varias situaciones no extrañas que han vivido yo no dudaría que tal vez si hay un pacto con sergio mayer y sabes por qué porque yo lo veo muy confiado hace complot pero súper confiado no hace cosas que alguien que no se sintiera tan seguro y a mí me llamó la atención por ejemplo cuando salió de la eliminación que fue el primero en salvarse y les dice me va a dar mucho gusto enfrentarme con cada uno de ustedes como diciendo yo voy a estar con cada uno nominado porque yo voy a la final y no siento que venga desde la seguridad de 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 autoestima siento que viene desde la seguridad de un pacto no que a lo mejor él haya dicho yo sí voy a entrar pero a mí me respetan tantas semanas aunque a lo mejor no gane pero llegar a la final voy a salir exacto jonathan díaz muchas gracias por tu súper chat no nos mandaste mensajito te mando abrazo entonces yo sí pues yo se apoyo esa versión de de jorge carvajal me parece que es una versión con mucha sí con muchas posibilidades chuve castro nos manda super chat cerca tiene la actitud de azalia y la odian creo que no era más agresiva si no 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 saben que yo siento que todavía no hay una villana ni un villano como laura bozo como una salia como una este cómo se dice que quien más era una villana bueno ser boni era muy malo era villano también siento que todavía no hay sevillano no no a nadie a nadie le ha estallado la tacha todavía no siento que están como un nivel abajo falta que entre la obra voz o sea la obra voz ha sido la máxima villana no la que insultaba la que denostaba la que les gritaba todo el tiempo humillaba esa era una gran villana de la casa entonces no yo creo que cerca no podemos compararla con azalia o sea porque yo creo que el día que la podríamos comparar es confrontando y diciéndoles eres un tiquiri que tiquiri que tu hijo de latín y todo ha sido como a medias a medias bueno dicen por aquí a mí no me gusta galilea yo no la pedí dice ceci mayor se siente seguro y están logrando que la gente le guste lo que está haciendo pues sí porque lo ves tanto tiempo y le dan tanta tanta pantalla no vaya y que están cuidando a paul sí cada que algún del alguno de los integrantes empieza a hablar de él a sus espaldas y empieza a querer decir cosas en ese momento cortan la transmisión se van a otra cámara y ya ha pasado ya varias veces y tiene lógica porque según yo de los que están dentro de la casa es el único con exclusividad o sea todos los demás vienen de otros lados de otros proyectos vienen por proyecto entonces tú estás de acuerdo en que haya mano negra no claro que no apoyas no 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 pero él es de casa entonces entiendo que por eso lo están haciendo que no está bien porque esa es una desventaja porque entonces es tan pobre es tan lepa todos y se quiere ir la luz verdad todos coludos o todos barbones si se quiere la luz sino si se va la transmisión ya saben por qué no calla calla papaya pues sí bueno a mí no me molesta que nadie que que nadie le puede decir nada a wendy a mí me molesta que nadie le puede decir nada a wendy porque siempre es hemofobia entonces dónde queda el juego dice real ahí si le dicen de todo real yo no creo que sea o sea no la tocan porque saben que tiene un fandom poderoso y luego exacto todo mundo como que se acerca a wendy porque pues ahí está la cámara por popularidad claro popularidad acuérdense que wendy es el personaje que rompe la estructura de la del formato es en otros formatos ha habido un sacerdote o este no sé alguien así como distinto no y por eso es un personaje que todos estamos como en pendientes no porque es la primera vez que vemos en méxico en este formato porque es la más graciosa y además es graciosísisísima no muy chistosa se va a ir la luz a callar pues es que mira sigamos sigamos bueno se acaba hasta que se acaba